La elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa. De la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresa argentina, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al quillerismo, hoy estamos más pobres que antes de las PASO. El problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa quillerista no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace tres años y medio. Debería hacer una autocrítica al quillerismo y tratar de resolverlo. Quería transmitirles el agradecimiento de estar acá, decirles que el presidente está en control. No hay duda que si el viernes estábamos en una situación donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía y hasta a partir de este resultado electoral se da vuelta a todo. Las empresas bajan entre el 30 y el 50 por ciento, el riesgo país subió 350 puntos en una hora, el dólar subió lo que subió, eso demuestra que hay un problema grave entre el quillerismo y el mundo. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda.